¿Qué tal amigos? Les saluda Mario Iván Martínez. Hoy los quiero invitar a una boda, pero a una boda muy inusual. Así que dejemos que el Grupo Cántaro nos cuente con música la historia del piojo y la pulga. El piojo y la pulga se van a cazar y no se han cazado por falta de pan. Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, la. Responde una hormiga desde el hormigal, que llegan las bodas que yo daré pan. Albricias, albricias, el pan lo tenemos, pero la carne ¿dónde la hallaremos? Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, la. Responde un lobo desde aquellos cerros. Que se hagan las bodas, que yo daré de cerros. Albricias, albricias, la carne tenemos, pero el vino ¿dónde la hallaremos? Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, la. Responde un mosquito de lo alto de un pino. Que se hagan las bodas, que yo pongo el vino. Albricias, albricias, el vino tenemos, pero quien toque ¿dónde lo hallaremos? Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, la. Responde una araña desde el arañal, que se hagan las bodas, que yo iré a tocar. Albricias, albricias, ¿quién toque tenemos? Pero quien cante ¿dónde lo hallaremos? Tirolo, tirolo, tiroliro, tiroliro, tirolo, tiroliro, la. Responde una rana desde su ranal. Que se hagan las bodas, que yo iré a cantuar. Albricias, albricias, ¿quién cante tenemos? Pero quien baile ¿dónde lo hallaremos? Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, la. Responde una mona desde su nogal. Que se hagan las bodas, que yo iré a bailar. Albricias, albricias, ¿quién baile tenemos? Pero madrina ¿dónde lo hallaremos? Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, la. Responde una gata, doña Josefina. ¿Qué se hagan las bodas, que yo seré madrina? Albricias, albricias, madrina tenemos. Pero padrino, ¿dónde lo hallaremos? Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, la. Responde un ratón de todos vecinos. Que se hagan las bodas, que yo seré el padrino. Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, la. Y estando las bodas, en todo su tiro, saltó la madrina y se comió al padrino. ¡Qué barbaridad! Esto sí que es muy triste. Yo creo que hay que llorar. Sí, buena idea. ¿Lloramos a las tres? A las tres. ¡Una, dos, tres! Oigan, oigan, pero ¿por qué van a llorar? No las interrumpas. ¿No ves que están llorando porque se comieron al padrino? No, 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 no. Aquí hay algo mal. No hay nada mal. Así dice la canción. Bueno, así dice la canción, pero no es cierto, porque yo vi correr al padrino. Hasta la corbata dejó tirada. ¿De veras? ¡Claro! ¿Estás seguro? ¡Seguro! ¡Con razón! Con razón todos estaban tan contentos. Y cantaban y aplaudían. Y lo hacían cada vez más fuerte. ¡Y más alegres! ¡Y! Y... ¡Claro!